No tiene la culpa, caballola en la sabana, porque muy despreciado, por eso, no te espero no llorar. Deseado, si así es la manera, no tiene la culpa, amor de confesas, amor de repasado. Ven, 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 ven. Tamp Quinacón y yo, la pobeira, oye mi vida, yo la pres check vivirá, si. Tamp Bodenacón y yo, la pobeira, oye mi vida, yo la pres check vivirá, si. No te denuncié con nadie, oj. Por definitiva la postura me hice sin El vestido que te ha parado Lo vivo ya callado, lo vivo mucho No te encuentro la mano Era imposible, no te encuentro de inmersión Por eso un día lo encuentro sin de nada Lo vivo ya callado, lo vivo en fin Vamos a ir, vamos a ir Yo viviría, yo la prensa vivirá Vamos a ir, vamos a ir Yo viviría, yo la prensa vivirá